¿Qué es la seguridad de la información? Y los desafíos que tenemos ahora es completar el remanente, los que siempre, los últimos que quedan son los más complejos y esperamos en 2013, 2014 poder contar con todos los ministerios, con política de seguridad y grupos de seguridad de información trabajando. En 2012 el trabajo más fuerte que hicimos dentro de lo que es el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática fue trabajar en lo que tiene que ver con la detección temprana de incidentes. Nosotros estábamos convencidos de que no era que no hubiera incidentes, que hubiera pocos incidentes, sino que era la capacidad de detección lo que nos afectaba. Implementamos sistemas de monitoreo, actualmente tenemos más de 600 portales web de gobierno siendo monitoreados. Aumentamos más de 10 veces la cantidad de incidentes que estamos detectando y estamos teniendo una detección y una respuesta en alrededor de 10 minutos. El desafío para el año que viene está orientado a tener una detección proactiva, es poder detectar el incidente antes de que ocurra, de manera de poder evitarlo y prevenirlo en vez de mitigarlo a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!